Han pasado cuatro días desde el atentado fallido en contra de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y las dudas continúan inundando la investigación correspondiente. Las autoridades argentinas encontraron el ADN de Fernando André Zabag Montiel en la pistola que intentó ser detonada frente al rostro de la vicepresidenta, pero el caso aún no está cerrado, al tiempo que los argentinos siguen agradeciendo que todo haya sido un intento frustrado. Gracias a Dios y a la Virgen la bala no salió, si no estaríamos hablando de otra cosa, estaría dando vuelta Cristina asesinada y la verdad que no solo es impardonable, sino que no lo podemos permitir. De acuerdo con las investigaciones del caso, Zabag Montiel no habría actuado solo durante su intento de ataque. Varias pistas señalaron a la novia del ciudadano de origen brasileño como su posible cómplice. Por ello, este fin de semana, Brenda Elizabeth Uliarte, de 23 años, fue detenida mientras se encontraba en el metro de camino al centro de Buenos Aires. Gracias a las cámaras de seguridad que se encuentran en la zona donde se registró el intento de ataque, la policía pudo corroborar que Brenda estuvo ahí el día y la hora de los hechos, lo cual contraviene la coartada de la sospechosa que hace apenas unos días ofreció una entrevista ante los medios argentinos. No, no vi el arma, la verdad no estaba al tanto de eso. Y no, no me dijo ningún detalle, no lo imaginamos. La verdad, no entiendo por qué lo hizo, porque él es un buen hombre, él es trabajador, trabaja con nosotros, no entendemos. La verdad, me asombró, no pensé que sería capaz de hacer algo así. De manera sospechosa y todavía sin explicación alguna, la información que contenía el celular de Fernando Zabac se borró del dispositivo este fin de semana. Las autoridades investigan la causa y, sobre todo, esperan recuperar la información que consideran clave para el caso. Al mismo tiempo, desde el Congreso del país, los legisladores se dividieron entre la solidaridad con la vicepresidenta y un llamado de vuelta a la normalidad, pues si bien todos repudiaron el ataque, algunas voces piden no olvidar que existe una investigación en contra de la funcionaria. En nombre del bloque Frente del Pro, junto con el resto de las fuerzas políticas, hemos acordado un texto común de repudio a los graves sucesos ocurridos con el ataque e intento de magnicidio a la vicepresidenta de la Nación. Espero que alguna vez, un día sábado, los diputados sesionemos para solucionar los problemas que tiene la gente. Ley de alquileres, falta de trabajo, inflación que no le permite llegar a fin de mes. Y si Cristina tiene que terminar presa, que así sea, porque así va a ser la justicia si así lo decide. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, aseguró que durante el operativo de custodia a la exmandataria, los protocolos se cumplieron por parte de la Policía Federal. También subrayó que en ningún momento se manipuló el celular del sospechoso. En algún momento se envía ese teléfono en lo que se conoce como una bolsa de Faraday. La caja de Faraday es esto, cuando queremos hablar y la señal no sale porque rebota en todos lados. Bueno, en una bolsa de Faraday al juzgado. El juzgado nos da un recibo que dice que fue recibido con la cadena de custodia intacta. Hasta ahí llega nuestra tarea. Después yo no sé lo que pasa, que creo que la jueza y el fiscal supongo tienen atribuciones como para tomar decisiones per se que no las conozco. ¿Pero la pera no manipuló el celular? No. ¿Usted no encarta? Las autoridades consideran pedir ayuda a especialistas de Estados Unidos para la investigación. Con información de Rodrigo Muñoz, Canal 14.